Me quedé con las ganas de besarte, de compartir contigo en las noches frías Que te olvides del mundo una noche más, que solo pienses en mí, solo en mi namá Y que seas mía Pidamos otro trago de esa hotel, ese vino que tanto te gusta Y de pronto aprovecho el momento y te pido Que me des otra noche más, otra noche de esas de locuras Tú me perdí en tu cintura, comenzábamos en mi cama y terminábamos la luna Dame otra noche más, otra noche de esas de locuras Tú me perdí en tu cintura, comenzábamos en mi cama y terminábamos la luna Luna, cuéntale que como ella ninguna He probado con varias y no hay fortuna No hay fortuna pa' sacar tus besos de mi cabeza, baby, si hay una Si hay una forma de sacarte de mí, dímela pero no me dejes así Y si tú me enseñaste a amar, entonces enséñame cómo olvidarte Casi se nos acaba la botella Y a medida que pasas la noche más me gustas Y de pronto aprovecho el momento y te pido Que me des otra noche más, otra noche de esas de locuras Tú me perdí en tu cintura, comenzábamos en mi cama y terminábamos la luna Dame otra noche más, otra noche de esas de locuras Tú me perdí en tu cintura, comenzábamos en mi cama y terminábamos la luna Me quedé con las ganas de besarte, de compartir contigo en las noches frías Que tú olvides del mundo una noche más, que solo pienses en mí, solo en mi nama Y que seas mía Pidamos otro trago de esa botella, de ese vino que tanto te gusta Y de pronto aprovecho el momento y te pido Que me des otra noche más, otra noche de esas de locuras Tú me perdí en tu cintura, comenzábamos en mi cama y terminábamos la luna Dame otra noche más, otra noche de esas de locuras Tú me perdí en tu cintura, comenzábamos en mi cama y terminábamos la luna Dame otra noche más, 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 Gracias.